La preparación es muy sencilla, lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina. Para hidratar la gelatina, ustedes ponen el polvo de gelatina sobre el agua, revuelven con una cucharita y la dejan hidratar. Aparte, en una olla a fuego medio alto, vamos a poner a calentar la glucosa, la leche condensada, el azúcar y el agua. Calientan esto hasta que hierva para que se disuelva totalmente el azúcar. En una jarrita van a poner el chocolate y la gelatina hidratada. Y la mezcla anterior que estaba hirviendo la agregamos a esta misma jarra. Con el calor de la mezcla que calentamos, vamos a lograr que el chocolate y la gelatina se incorporen, se derritan y se mezclen muy bien. Con un mixer de cocina vamos a incorporar todos los ingredientes. Les recomiendo que utilicen el mixer, no es muy caro si no lo tienen para que lo consigan, porque en licuadora quedaría un brillo con demasiado aire y demasiadas burbujas. Y van a agregar el colorante que ustedes quieran al gusto. Y para matizar el color siempre agrego un poco de blanco, me gustan mucho los colores pasteles. El brillo para utilizarlo sobre un postre debe estar a una temperatura entre 38 y 42 grados centígrados. No puede estar más caliente porque si no dañaría el postre. El postre cuando lo vayamos a cubrir con este brillo debe estar totalmente frío. Ojalá que esté congelado para que no se le vaya a derretir con el calor del brillo. Cuando cubramos el postre lo levantamos, quitamos el exceso que queda en los bordes y lo decoramos al gusto. Espero que les haya gustado porque esta receta es una de las que más me encanta para poder decorar.